Me acuerdo de cuando lo hacíamos la noche entera Pa' adentro, pa' afuera, de izquierda a la derecha Ya todavía te siento en mis pies como ni veas Pero si te trago la tierra Ahora no sé dónde estás y tampoco a dónde vas Ya no sé con quién sales, dejaste visto mi mensaje Te tengo que confesar, me mata la soledad Dime si sigo intentándolo o te dejo en paz Di algo Di algo Di algo Di algo Dime que me odias, quiero escucharlo Dime que me quieres Baby, digálo, quiero asimilarlo Dime lo que sea, pero oílo No te puedo esperar pa' siempre Baby, soy un negro con estilo, pero lo que tuvimos fue especial Eso no se encuentra siempre, quiero empezar a conocer otra mente Otro cuerpo, fácilmente los encuentro, pero nunca me dan lo que daba lo nuestro De la nada, de la nada, baby, a la llama y el fuego En la cama, en la mesa o en el suelo Sé que también lo piensas, yo también me acuerdo Dime algo Dime que no me quieres ver Y en paz yo te dejaré Y en paz yo te dejaré Oh, que no me dejas de querer Y quieres intentarlo otra vez Oh, que no me dejas de querer Oh, que no me dejas de querer Oh, que no me dejas de querer